Un hombre con discapacidad fue impedido de vender choripanes en la vía pública. El municipio no le otorgó la habilitación, a pesar de que, él dice, tiene todos los controles de bromatología. No me quieren dar habilitación porque de braternología a comercio, comercio a braternología. O sea, están jugando conmigo, todo por un poquito de aceite que cayó en la pergolita, ¿sí? Cuando termine de trabajar quedó todo impecable. Y siempre me están buscando una y otra y otra. ¿Cuánto hace que está de choripanero? Cinco años. Y bueno, este es mi modo de vida. Yo lo que digo es que el día 22 los invito a la televisión y hoy seguro que van a ir a secuestrarme. Pues yo necesito trabajar y estoy muy desesperado. ¿Tiene discapacidad? Tengo una discapacidad, tengo el carnet de Cucaí, tengo el carnet de Cucaí de mi hijo. Y sin embargo, me están, o sea, buscando siempre por H, por B. Trato de hacer lo que más puedo. ¿Y está cumplido con los pedidos de la municipalidad? Todo. Ponga el piso, haga la mesa. Hay una mesa ahí adentro, una repartible. Bueno, le pongo la mesa, le puse el piso. Y siempre me encuentran, píntelo adentro, lo pinté adentro. Está habilitado, lo habilitaron ellos. Así que este, no sé qué más, la verdad. Ese es el único sostén de mi vida. Con este carro como, con este carro pago los impuestos, hago muchas cosas. Pero si me quitan eso, yo los hago responsables al señor Orlando y a la señora Viviana Barrera. Que si me pasa algo, hoy voy a ir a los arcos romanos, ¿no es cierto? Y los hago responsables y me secuestran el carro. Y me pasa algo a mí, porque tengo problemas de corazón también. No la sabía. Antes de ayer, bah, hace poco me lo dijeron. No la sabía.